Para empezar, en esta gala de los 100 días, una habitación dentro de la casa de los famosos se cierra. ¿Qué? Por supuesto que no estoy hablando de la suite del líder. Estoy hablando que la habitación tierra, la habitación fuego y la habitación agua están en riesgo de cerrarse. Una de las tres se cierra esta noche. Ay, Dios mío. ¿Y cómo? Asumo que se están preguntando. Para siempre. ¿Cuál? Fuego es la más común. Fuego es la más grande. Les tengo noticias, porque eso depende de ustedes y nada más que ustedes. Una se cierra hoy y para siempre. ¿Qué? Prepárense. Les dejo solo este adelanto, les dejo esta advertencia y les dejo lo mejor. Se los voy a repetir. Depende de ustedes. ¿Cuál se cierra? Depende de ustedes. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Quién la cierra? Depende de ustedes. Así que, listos, alertas. Mucha concentración esta noche. ¡Pengang! Gracias por ver el video.